El Huelga de Hambre Le agradezco la presencia a todos los presentes, a los que se encuentran aquí hoy, a todos los actores, actrices, a los ciudadanos españoles que siempre han mantenido su constante apoyo a la lucha del pueblo saharaui. Mi presencia aquí como joven saharaui reivindico todo lo que siempre ha estado reivindicando la población saharaui, sufriendo las atrocidades que están causando el gobierno marroquí en los territorios ocupados, que es la violación constante de los derechos humanos. Y pido desde aquí, como ven, mis reivindicaciones sobre la liberación de los presos políticos y principalmente los 22 presos políticos de Gleimizic que se encuentran todavía bajo constante tortura en las cárceles marroquíes. Le pido a Naciones Unidas, a los países que están también o que tienen responsabilidad sobre el saharaui ocupado, la intervención rápida e urgente para esclarecer también la injusticia que se ha cometido con el cadáver de nuestro compañero Saeed Dambar y también para esclarecer los pormenores por la causa de la muerte de nuestro también Hamid Tarpawi, recientemente desaparecido y luego lo han encontrado con signos de tortura muerto. También le pido a la comunidad internacional también que hagan mayor presión sobre los casos de los saharauis desaparecidos desde la colonización marroquí de 1975 cuando entró en los territorios del Sahara, antiguamente español y hasta la actualidad, que se encuentran desaparecidos alrededor de los 500 saharauis desaparecidos. Yo personalmente, quieran o no quieran, yo voy a estar aquí en esta huelga de hambre, voy a estar aquí, quizás estoy ahora sufriendo un poco problemas de estado de salud, pero mi moral siempre está alta. Voy a estar aquí presente, voy a seguir hacia adelante hasta que lo que reivindico se cumple y que también la comunidad internacional haga mayor presión sobre Marruecos y que el Sahara sea algún día libre. Exigimos al gobierno de España una actitud activa hacia la monarquía marroquí en la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos, así como un compromiso firme con la autodeterminación del pueblo saharaui, deber que aún mantiene al ser de facto la potencia administradora. Por la liberación inmediata de las 22 personas políticas de Damien Sieg, puesta inmediata en libertad o juicios inmediatos por un tribunal civil y no militar, por la repetición de los juicios del resto de presos políticos saharauis bajo observación internacional con todas las garantías ajustadas a los estándares de los derechos internacionales, por la apertura inmediata de los territorios saharauis a los observadores de derechos humanos y el fin de la ocupación del Sahara occidental. Yo apoyo a Casiz Alaskir, yo apoyo la independencia del Sahara. ¡Viva el Sahara libre! ¡Viva el Frente de Buenos Aires! ¡Viva el Frente de Buenos Aires! Gracias.